¡Hola! Mi nombre es Aldo, curso el quinto año de secundaria y hoy es un día muy importante para mí, porque hoy saco mi mejor yo y tú... Tu mejor yo es capaz de conseguir tus sueños. Tu mejor yo es alcanzar lo mejor de ti mismo. Tu mejor yo es un camino que construyes cada día y hoy es nuestra primera oportunidad. ¡Saca tu mejor yo y sé un antoniano de la UNSAN! Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la Universidad de la Sabiduría. 324 años formando profesionales de primer nivel. Examen de admisión, primera opción, 27 de noviembre.